El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, es un centro público de investigación del sistema de centros CONACYT, que realiza investigación científico de gran impacto y que desarrolla proyectos de alto nivel como el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el Observatorio de Rayos Gamma Hawk y el Laboratorio de Innovación en MEMS. El INAOE fue creado por decreto presidencial el 12 de noviembre de 1971, pero su origen se remota al Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, fundado por Luis Enrique Herro en febrero de 1942 y donde Guillermo Arobarraza realizó grandes descubrimientos astronómicos. En la actualidad, el INAOE desarrolla e impulsa la investigación científica básica y aplicada, y la innovación tecnológica en Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales y Disciplinas Afines. También ofrece maestrías y doctorados en Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales. Todos estos programas pertenecen al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad y algunos son nivel de competencia internacional y otros consolidados. Asimismo, desde 2014 ofrece la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio, que ya está en el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Además de los megaproyectos científicos como el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el Observatorio de Rayos Gamma Hub y el Laboratorio de Innovación en MEMS, el INAOE desarrolla otros proyectos de gran impacto como el Instrumento Megara para el Gran Telescopio Canarias en España y participa en el proyecto de un megatelescopio para San Pedro Mártir en Baja California. Su infraestructura de laboratorios en todas las áreas es muy amplia y cuenta con equipamiento de punta. El instituto también desarrolla tecnología para los sectores privado y público. Muchos de sus investigadores han orientado sus esfuerzos para desarrollar investigación con aplicaciones en medicina y energías renovables. Son diversos los retos económicos y sociales impuestos por la realidad nacional y el contexto internacional. En este marco, la ciencia y la tecnología resultan más pertinentes que nunca. Por lo cual, en este siglo XXI, el INAOE enfoca sus esfuerzos para encarar las cambiantes condiciones nacionales y coayuvar en la resolución de algunos de los problemas más importantes en nuestro país.